narrando la vida cotidiana que una mujer llamada Bridie Murphy llevaba en Belfast y Cork, Irlanda, durante la primera mitad del siglo pasado. El caso fue profusamente investigado hasta descubrir en la propia Irlanda que los nombres mencionados de personas, lugares, pueblos, calles y hasta del propio párroco del lugar en esa época resultaron ser perfectamente correctos. Incluso los periodistas ubicaron la tumba de la mujer. ¿Pudo acaso la norteamericana Virginia Tide, a mediados de este siglo, haber tenido antes otra vida, la de la irlandesa Bridie Murphy, muerta en Cork en 1864? A lo largo de los años y en contadas ocasiones, científicos de gran seriedad consiguieron reproducir con otros individuos y en diversos lugares del mundo, regresiones hasta otras vidas. La expresión de terapia regresiva... Aquí en Chile, hace solo seis años, en el estudio ginecológico del doctor Chultz, y sin que él se lo propusiera, el asombroso acontecimiento volvió a producirse. Una vez me consultó una paciente muy angustiada porque tenía mucho miedo con respecto a qué pasaría con un embarazo que ella tenía la angustia que podría salir como un feto mal formado. La sometí a hipnosis con el objeto de tranquilizarla y hacerle un poco de psicoterapia. Y de repente esta mujer me empieza a hablar de una vida anterior, ahí, en mi camilla, de ginecólogo. Entonces, yo seguí un poco esto, estaba interiorizado, digamos, de que esto a veces ocurría. Nunca me había pasado hasta ese entonces, ¿ya? Y me cuenta una vida, vivía en un país oriental que no logramos identificar, en que este hombre muere ahorcado, muy traumática fue esa vida. O sea, ella había sido hombre. Hombre, en esa vida había sido hombre. Y yo le pido que vea qué ocurrió después de esto. Entonces, me relata cómo ve su cadáver colgando de la horca. Se ve sin cuerpo como flotando. Y me empieza a relatar que se va a un lugar bellísimo, donde ya todo esto lo deja atrás, todo este problema traumático. Y avanzando, avanzando, vuelve nuevamente a verse ahora como un hombre nativo, en un país, podríamos decir, una isla probablemente del Caribe, donde lleva una vida muy plácida, muy tranquila. Y yo la saqué a esta mujer del trance. Yo estaba tan asombrado como ella, con lo que me había contado. Y ahí, ese fue el momento en que yo entré en esto. Y la pregunta clave es, ¿y de qué sirve todo esto? Además de la anécdota. O sea, yo esto podría convertirlo en un cuento muy entretenido, pero muy entretenido. Vamos a pasar horas hablando de anécdotas. Pero esa anécdota no tiene ninguna importancia. Sea lo mismo, si yo vivía en Grecia, en Angola, en Coyipulli, o en Islandia, da lo mismo. Y si fui hombre, fui mujer, fui chico, fui gordo, fui grande, fui feo, da lo mismo. Lo que importa es otra cosa. Lo que importa es cómo yo en distintos momentos he ido progresando para llegar a una realidad como la que estoy viviendo hoy. y pueda descubrir qué es lo que hoy yo tengo que hacer. Fui donde Schultz, Brasil.